Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en otro partido de playoffs de la NBA, del NBA 2K15 y vamos a echar un partido de aquí. En este domingo, que bueno, que se juega esta eliminatoria, pasaron los Warriors, creo que 4-0, y los Memphis, con un poco más de dificultad, pero bueno, han pasado. A ver, un momento, ya vamos comentando, esperar que salte. Vale, me he elegido a los Memphis, que ya los Warriors nos elegí hace poco. Y nada, oye, a ver qué pueden hacer aquí los Memphis. Vale, a ver, un momento, ahora vamos comentando poco a poco que quiero estar atento para defender bien. Bueno, pues empiezan así, con un triple. Bueno, pues eso, los Memphis, a ver qué tal lo hacen, porque los favoritos son los... Son los... Bien, los favoritos son los Warriors, así que vamos a ver qué tal le planta cara a los Memphis. La verdad es que esta eliminatoria es, vamos, muy muy buena. La verdad es que van a ser buenos partidos. A ver qué hacen los... Los Warriors, contra este equipo. Vale. No, yo siempre que me cojo a los Memphis hago bastante juego interior, porque con Randolph y Gasol. Pero contra los Warriors vamos a tener que jugar bien en todos los aspectos, ¿eh? Si queremos ganar. Bah, ahí Curry me la ha metido por pocos. No, pero ¿y eso? Es que ha pasado muy lento ahí, tío. No me metas triple. Pero, tío, el rebote. Pues como no estamos finos en defensa, así que vamos bien hoy. Vamos, esta es tuya. Madre, mate de concurso. Es que es buena. Ahí, dejo la repetición porque ha sido buena, ha sido buena. Vamos, buena. Vamos. Buenísima. Buena contra. Vale, nos ponemos por delante, ¿eh? 8-7. Vamos a ver si podemos ir jugando así. Así de bien. Vale, cuidado con Curry que este... Me mete un triple en cualquier momento, macho. Hola, tío. Parecía que había sido... Tapos limpia, ¿no? Bueno, salen aquí los suplentes. Ahí, Carter. Hostia, pero si era para Carter, tío. Es lo que digo siempre. Por eso no me gusta pasar con... Con joystick. Mejor pasar así porque sabes que... Que va a ir al que tiene que ir. Vamos ahí, Beans. Buah, buena, buena, buena. Vamos, vamos. Que solo uno menos. Hola, tío. Qué mal. Vale, por lo menos ha pillado el rebote. Hostia. Lo que nos ha hecho ahí. Vale, buena, buena, buena. Vamos. No mejoro, ¿ves, tío? Pero cómo pasan estos tíos. Que va a ser más fuerte, hombre. Vale. Vale, ahí. Vamos. Vale, joder. A ver si puedo mover... Por lo menos una. Vale. Ya acaba. Esto no la tiene que meter. Vale. Bueno, pues ahora no vemos el segundo o cuarto. Bueno, ya estamos aquí en el segundo o cuarto. Vamos bastante bien, ¿eh? Empate a once. Ay, mierda. Era para... Era... Era de... Decarter. Bueno, pues ya te la quedas tu gasol. Uf, madre mía, qué lío hemos montado ahí. Bueno, buena defensa. Venga, vamos. Ay, mierda, tío. Quería hacer un alley-oop. Vale, por lo menos la tenemos. A ver, jugártela. Uf, jugártela. Ah, ve que precipitadas. Hay que jugar con calma, que estos son los... Los Warriors. Joder. Y nos mete... El 2 más 1, ya verás. Bueno. Vamos. Joder. No estoy metiendo ahora tiros exteriores, ¿eh? Joder, macho. Vale, vamos a pedir aquí un tiempo muerto, a ver si se... A ver si se entran, hombre. Los jugadores estos. Venga, vamos. No sé qué coño he hecho ahí, pero... Pues lo he hecho mal. Ahora sí, ¿no? Tampoco. Me cago. Vale, esta sí. Es que en el juego interior, más o menos estamos... Bien, pero en el exterior ahora mismo estamos jodidos, ¿eh? Vale, pone la defensa ahí. Venga, vamos. Hostia. ¿Y eso nos falta? No me jodas, tío. Me va a machacar ahí todo, ojalá. Vale, ellos también están fallando de momento. Venga, esta es tuya. Joder, y te caes, tío. Venga, tira triple E. Te dejo. Pero con este ya no. ¿Qué dices? Pues creí que le había taponado con gasol, ¿eh? Buf, vaya pedrada, tío. Lo he hecho mal yo ahí. Joder. Estamos descentrándonos demasiado. Buah, este... No le iba a meter a alguien, pero bueno. Me la he jugado un poco. O sea, lo tonto solo ganan de uno, ¿eh? Vale, tiempo muerto. A ver, defensa, defensa. No. Joder, y me cogen el rebote ofensivo ahí. Vamos. Oh, qué buena. Joder. Joder. Se está metiendo ahí puntos fáciles, tío. No me jodas. Es que suelo pasar con el Steve para hacerlo más rápido, porque... Como tengo cambios automáticos, no sé exactamente en qué posición está cada uno. Si es alero o la han puesto a la pivo, o no sé. En serio. Qué mal le he jugado este cuarto, ¿eh? Bueno, pues ahora nos vemos en el segundo tiempo. Bueno, ya estamos aquí en el segundo tiempo. Vamos a ver esto. ¿Cómo lo haremos aquí? En el tercer, en el cuarto. Venga, jugatela. Joder, es que no me han metido ni uno, tío. Ni un triple, creo. Buah, ahí me la he jugado por, yo que sé. Digo, a lo mejor me defienden mal, pero no. Esto no pinta bien, ¿eh? Volvemos a la senda de la derrota. A ver, también es normal. He estado jugando contra los... Los Warriors, pero bueno. Bueno, por lo menos. A ver, mete esta y hacemos el 2 más 1. Joder. Ahí, muy mal, macho. Rebote ofensivo otra vez para ellos, ¿eh? Joder. En serio, no sé los movimientos a veces que hace la IA, pero... Vamos a pedir un tiempecito. Madre mía, este partido no lo ganamos ni de coña, ¿eh? Vale, nos ganan de 7. Joder. Joder, macho. En serio, botando la pelota. Te la quitas botando la pelota, macho. Ya no sé si no lo que hago, macho. Me voy a meter una paliza, macho. Otro rebote ofensivo, venga. Estoy aquí pidiendo tiempo muerto. No sé para qué, pero bueno. Vamos a ver si yo lo sé. Vamos a sacar a Udri y a Carter. Lo vamos a ver. Udri y Carter, ahí. Necesitamos un equipo más... más ofensivo. Joder. Joder, macho. Ya te digo, es que en el exterior no hemos hecho nada. En los tiros exteriores. Pues nada, solo metemos tiros interiores. A ver si con... Voy a meter a Carter y a Udri de titulares. A ver si mejora esto un poco. Ahora piden tiempo muerto ellos. No sé para qué. Será para cambiar algo. Vamos. Venga, vamos ahí, Carter. Es que necesitamos a estos jugadores ahora mismo. Que es que con los cambios automáticos me cambian a los titulares, nada más. Uf, vale. Vamos. Dos triples seguidos, macho. Carter. Eres mi hombre. A ver si... Es que... A ver si puedo sacarles partido. Bien, bien, bien. Están fallando además, eh. Oh, qué pena. Bueno, estos dos triples... No, no he dicho nada. Con estos dos triples, digo que... Nos hemos acercado un poco, pero nos han endiñado ahora otro triple, macho. Vale. Es que haces lo que quieren. Contigo, es la máquina, macho. Cuando no quiere que hagan nada, ni que gane, ni... No, eso ya era muy... Bueno, pues ahora vamos a ver. Vamos a ver el último cuarto. Bueno, ya estamos aquí en el último cuarto. Esto está perdidísimo. O sea, nos ganan de nueve. A ver si no metan nada en este cuarto... Vamos a perder. Es que no fallan, la verdad, ahora mismo. Y en tiros exteriores... Nos han colado unos cuantos. Y además, Spades nos ha metido un triple. Joder. Esto lo tenemos parecísimo ya. ¿En serio? Ah, vale. Uf. Es que ha estado lentísimo ahí, eh. Bueno, pues no menos... Vamos. Uf. Madre mía. Qué pena esa. Vale, buena, buena, buena. A ver. ¿Qué le haces? Que no te quiero aquí. Udry y Carter. Venga. Y aquí... Green. Randolph. Vale. Ahí no la puede fallar Gasol. Bien tiempo muerto ellos, así que... Perfecto, porque nos van a hacer aquí los cambios. No, necesitamos ofensiva ahora mismo. O sea que... Venga, hombre. No puedo tener tan mala suerte. Bueno, por lo menos la han fallado. Ojo, qué buena. No puede ser Gasol, tío. No me jodas, tío. ¿Cómo fallas eso? Bueno. Buena falta. Por lo menos no la han dejado tirar. Joder, qué pena, macho. Las jugadas estas que no cogen los rebotes. Entra ahí a Carly. Uf, es que he tirado mal. He tirado muy, muy mal, tío. He soltado muy rápido. No, nada, es imposible. Es que si están así... Vamos a pedir un tiempo, que descansen un poco. Y estos dos minutos, a ver si lo podemos hacer a tope. Pues es que nos hagan diez. Es que es imposible. Joder, es que no meten todo. Nada, si ya... Ya da igual. Pfff, si es que... Si es que meten todo, macho. Me ha empujo a mandado, macho. Y me los cambia. Pero estáis tontos. No, no, ahora os jodéis. Y no jugáis. Me hacen los cambios automáticos aquí, los mamones. O sea, les voy a hacer falta para que me los cambien. Nada, no. Ni aunque puntes los tiros, ni aunque defiendas un medio bien, están, ¿no? Y que se salgan. Joder, mira el entrenador ahí de los Memphis de fondo diciendo, joder, vaya mi mierda que hemos hecho. Joder, ahora me he metido. Y los triples mamones. Joder. Estaba solo, eh. No han tirado. Eso... Me han humillado ahí todo. Bueno, pues ahora ya acabamos este partido. Y bueno, os dejo con el jugador del partido. Y nos seguimos viendo por aquí con más partidos de playoffs de la NBA. Que a ver qué tal está la eliminatoria que pinta muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!